Gobernador, el quinto año, ¿qué tiene frente a los primeros cuatro? Seguramente se van consolidando los proyectos que planeas por todo el sexenio, no la obra del día a día, no la guarnición, no la banquetita, sino los grandes donde había realizado, por ejemplo, movilidad, que ha sido el eje de esta administración, veían un puente y luego otro puente, entonces ya cuando ahora que ves prácticamente el 80% del segundo anillo con puentes, entonces ya entienden el concepto de movilidad para el puente, para el carro, ¿no? Pues es concretar, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que el quinto año siempre es concretar aquellos proyectos que si bien en el sexto año todavía les estás dando la última manita o metiendo el último jalón o la última tapa, ya todos en el quince, la sociedad ya te entiende, ah, que era el proyecto de movilidad, y esa es la parte esencial de este quinto año, consolidar. Muy satisfecho porque fue un año muy complicado, fue un sexenio muy complicado, porque justamente tuve dos años muy buenos, o sea, 17 y 18, con un gobierno federal que sí jaló, o sea, no como venía jalando con el ingeniero Carlos, pero de todos modos el presidente Peña nos mandaba nuestros extras que eso te daban para ciertos proyectos, ¿no? Pero luego llega el presidente Andrés Manuel y pues no, es una otra visión, otra y frena completamente y te dice pues esto te tocó y eso te toca por ley y eso no pidas más y empiezas a recortar muchas otras políticas que compartíamos, ¿no? Que yo le pongo esto, usted ponga esto en el agua, en el campo, difícil. Y si luego llega la pandemia, difícil. Entonces, complicado porque tienes que atender el tema de salud, con recursos y en tiempo y estrategias. Entonces, complicado. Por eso digo, muy, muy satisfecho por las circunstancias que viví. Siempre estuve concentrado en lo que tenía que estar, mi trabajo consciente de que estas circunstancias económicas eran diferentes con el nuevo gobierno, pero que también la pandemia tenía que atenderla sin descuidar absolutamente nada del resto de las políticas. Muy bien, muy bien. La verdad es que yo tuve una vida, una actividad fuerte como en Goan. Posteriormente, la dejé, luego de ese banco. O sea, yo me enfrié mucho en Goan, tanto que ahorita, la verdad, ni participo en Goan. Me fui enfriando en tema de Goan, porque los seis meses que me tocó, yo di la lucha en una ideología que teníamos perfectamente clara de no entregar al sector salud. Entonces, la verdad, ya este año, no te distraes de ahí. La Federalista también fue su golpeteo fuerte y ahí participé. Hoy voy a la Federalista, pero ya un poco nada más como en algunos proyectos que quedaron pendientes para distribuir ahí algunas responsabilidades, porque seguramente hoy se decidirá y seguramente a muchos se van y se va también a diluir ya la Federalista. Pero este año tienes toda la razón. Ya en esas dos no participamos mucho. Seguen participando en la Centro Bajío Occidente por las áreas económicas, educativas. La silla, esa ha sido mucho, muy constructiva. Yo creo que es en la que dejaré para el próximo sexenio, digo, una silla ahí que ojalá continúe y el resto, bueno, ya desaparece. Lo que comentas, a veces planeas el proyecto y cuando lo haces, no, ni muchas veces ni te llevas una sorpresa porque ya tenías de lo que te ibas a enfrentar Goan. Seguridad, planeado y todo, como va. No digo el tema del C5, ¿no? Como va este C5. El tema de movilidad, todo lo que es infraestructura, como va. Quizás un poco con tiempos a presión por la burocracia, por cuestiones de lluvia, por cuestiones de lluvia, pero bien planeado y va como va. Y el tema donde depende de ti, de solamente de tus decisiones, de hacer las cosas con transparencia en tu gobierno bien, cuando se te complica es cuando ya depende de algún sector. Y para mí ha sido muy complicado el tema del SIDMA, el tema del yo voy, el tema de los camiones. Yo creo que ese es el que no caminó en base a como se planeó desde el inicio. Sí, o sea, lo que al final, el próximo año tiene que aterrizar, o sea, te digo, tiene que aterrizar esto porque ya se dio el paso más doloroso que fue, pues, quitarle el control al empresariado local. Que me dolía y no quería y buscaba cómo pudiéramos nosotros mismos en Aguascalientes emprender ese proyecto y pues no se pudo, dos años lo calamos. Y cuando no depende de ti es precisamente cuando las cosas o tus proyectos no te dan en tiempos. Y no dependía porque buscabas los consensos y tienes que escuchar a la sociedad, tienes que escuchar a los sectores y darle la oportunidad a los sectores. Entonces, ahora ya lo entendieron, cuatro de las cinco empresas ya están metidas con ADO y esperemos al final hasta aquí entre la Uquinta. Pudo haber sido un proyecto como los de siempre, los de todos los años, ¿no? Patear el bote y darle un aumentito en la tarifa y seguir teniendo la calidad del servicio como siempre le habíamos tenido mal. Este, ¿qué espera? Concluir, concluir la sola empresa, concluir el solo proyecto y estoy convencido. Y así se ha dado en los estados que han tomado esta decisión. El siguiente sexenio es el proyecto que no termina en ningún sexenio. Pero al rato va a ser necesario cambiar el camión, quizás el camión ya no sea suficiente y en los anillos tengas que traer un articulado. O al rato puede ser en tres sexenios, puede ser que ya tengas que meter un metro. ¿No de acuerdo? O sea, tienes que ir, el tema de movilidad en cuanto al transporte que mueve el mayor número de gente, como es el camión. El camión te mueve aproximadamente ahorita casi ya 200 mil personas, de las 260 que en un momento conmovió antes de la pandemia. Entonces, va a llegar a 300 mil personas y son por los que tenemos que trabajar por las horas hombre que se la pasan en el camión, en el asfalto, sino que realmente esas horas realmente se la pasan con la familia. Entonces, ese es el tema que pasará sexenios sexenios. Hay que tener muy claro, al estado le toca esta parte de coayuvar con la federación, que al final ya no la está dejando toda, de la parte de la delincuencia organizada, al municipio la prevención de la delincuencia, la prevención de seguridad en las colonias, que ahí también mucho deja que desear ahí el tema del aumento del consumo de cristal. Y para nosotros el tema era cómo mantener la paz y mandar este mensaje de que aquí las cosas caminan bien, que la inversión puede seguir, que los chavos pueden ir a la universidad a seguir preparándose para que sean competitivos. Y esto tenía que ser con tecnología, con capacitación, con incremento de policías, con un incremento de equipo y patrullas y con el trabajo en conjunto con el gobierno, sobre todo con el Ejército y la Guardia Nacional, para un tema de narcotráfico, de delincuencia organizada y blindar a Aguascalientes por cómo se están dando las cosas, tanto en Jalisco, en Zacatecas y hasta en Guanajuato desgraciadamente. La percepción de la sociedad de seguridad siempre es exigente y que bueno, digo la verdad, pero quien realmente vive otras circunstancias en otros estados y viene en Aguascalientes o cuánta gente tenemos de Zacatecas viviendo en Aguascalientes y que lo primero que reconoce no es su motivo por llegar a Aguascalientes es seguridad. Entonces, la percepción que hiciese, ¿cómo lo percibo? Pues la presión siempre va a ser de exigencia. Y no me duele, digo, qué bueno, o sea, qué bueno que estemos bien, pero también qué bueno que la sociedad sigue exigiendo que debemos de estar mejor, porque en seguridad te descuidas en un ratito y ya luego se descompone y para regresar, ¡pañón! Sin duda, trabajar hasta el último día. Entonces, no le he fallado en el tema trabajo. Ahí he estado, enfrente, dando la cara con la problemática, no escondiéndome cuando hay un problema en el Estado. Al contrario, el Estado tiene un sexenio sin escándalos prácticamente y de todos los días trabajar y trabajar y trabajar hasta el día 30 de septiembre del próximo año, concluir los proyectos que tengo y no empezar ninguno. Ya la verdad es que es concluirlos, manejar las finanzas con mucha transparencia. En mi gobierno también ha tenido la tranquilidad de sí un real combate a la corrupción y ser muy, muy transparente. Seguir trabajando y muy de cerca con la gente. Aquí voy a estar. Cuando termine, ahí me vas a ver en la calle como cualquier otro ciudadano. Muchas gracias. 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 Gracias.